La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Buenos días, soy el Pastor Obed Matus. Bienvenidos a nuestro programa Amanece con Jesús. Hoy continuamos nuestra serie de pequeños temas para conocer a Jesús y llegar a ser semejantes a Él. Esta mañana quiero hablar de que hay que mantener la integridad a cualquier costo. Busquemos en nuestra Biblia el libro de Hebreos, el capítulo 13 y el versículo 7. Hebreos, capítulo 13 y el versículo 7. Dice así, Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Cada plan y propósito de la vida debe estar sujeto a esta prueba infalible, la palabra de Dios. La palabra de la inspiración es la sabiduría de Dios aplicada a los asuntos humanos. No importa cuán ventajoso pueda parecer un cierto proceder al juicio finito, si está denunciado por la palabra de Dios, sólo será malo en sus resultados. Quizás sea difícil que los que ocupan cargos elevados puedan seguir una senda de integridad constante, ya sea que reciban alabanzas o censuras. Sin embargo, esta es la única conducta segura. Toda la recompensa que puedan ganar al vender su honor será sólo como el aliento de labios contaminados, como la escoria que debe ser consumida en el fuego. Los que tienen valor moral para oponerse a los vicios y errores de sus prójimos, que quizás sean de aquellos a quienes honra el mundo, recibirán odios, insultos e injurios, falsedad. Quizás sean expulsados de sus altos cargos porque no se dejan comprar ni vender, porque no se dejan influir con sobornos ni amenazas para que manchen sus manos con iniquidad. Todo lo que hay sobre la tierra quizás parezca conspirar contra ellos, pero Dios ha puesto su sello sobre su obra divina. Quizás sean considerados por sus semejantes como débiles, desprovistos de virilidad, incapaces para mantener el cargo. Pero cuán diferente es el concepto que tiene de ellos el Altísimo. Los que los desprecian son ignorantes. Aunque las tormentas de la calumnia y el oprobio puedan perseguir al íntegro durante toda la vida y puedan estrellarse contra su tumba, Dios tiene preparado para él el bien hecho. En el mejor de los casos, la necesidad y la iniquidad producirán una vida de inquietud y descontento que terminará angustiosamente. El Hijo de Dios ha establecido un ejemplo para todos sus seguidores. No deben procurar la alabanza de los mortales, ni buscar para sí mismos comodidad o riqueza. Deben imitar la vida de pureza y abnegación del Hijo de Dios a cualquier costo. No manifestarán descuido hacia los derechos de otros. La ley de Dios nos ordena que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que no permitamos que se establezca el mal contra ellos si lo podemos impedir. Pero la norma que dio Cristo va todavía más allá. Que se amen los unos a los otros así como yo los he amado. Nada menos que esto puede alcanzar la norma del cristianismo. Amigo, te animo para que seas íntegro en todo lo que haces. Gracias por acompañarnos esta mañana. Conéctese con Jesús hoy. Haga de eso una prioridad. Que Dios te bendiga. Gracias por ver el video.